miren amigos es algo interesante esto ya me traje mi traje un banquito y traje traigo tripié y aquí estoy viendo los enanos aquí están todos por acá andaba el benji pero lo que les voy a mostrar es algo súper interesante y esta técnica me la enseñó a mi papá es con una varita entonces tú la tomas de esta manera así la tomas de esta manera y la dejas que haga aunque sea que esté como tensa verdad vas a hacer un poquito de tensión así y cuando pasas por el agua la varita se clava hacia abajo voy a ver si se puede a ver si a ver si se observa voy a subir un poquito más la cámara así a ver si se observa voy a pasar por donde yo marqué por aquí hay mucha agua en esta área hay mucha agua y voy a pasar por donde marqué a ver si ustedes pueden observar como y me escuchan ahora sobre todo como la varita cuando pasas por el agua por el venero de agua la varita se hace para abajo sí miren voy a acercar más voy a acercar más el banquito pero quiero que observen cómo se mueve la varita es algo no sé no es brujería no es ningún tipo de brujería no sé se llama como le busqué ahorita radioestesia creo que se llama la técnica y miren fíjense voy a pasar diferente para que vean como como para que vean como la varita se va hacia para abajo miren fíjense y te va marcando no sé si se pueden observar que la varita se va tensando hacia abajo y aquí está el punto que yo marqué es donde más más tensión si yo la suelto la varita se hace para abajo miren voy a pasar otra vez es que no sé cómo mostrarles es difícil porque no no sé si se puede observar parece que que está manipulando pero no en realidad en realidad te estira miren se fijan cómo lavar la vara va para abajo miren se fijan no sé si se observa miren miren aquí aquí bastante agua de hecho bastante agua si se fijan aquí la vara se va para abajo este hace fuerza incluso duele incluso duele no sé si me si me están escuchando no vamos a ver si se observa otra vez es que es algo bien loco en serio que está bien loco de esto y es una técnica que también se hace miren ahí va el palito ahí por donde está tira es donde está donde está el agua miren fíjense se fijan cómo se va bajando miren aquí está el agua aquí mira aquí aquí se va jalando bien fuerte aquí aquí está aquí bastante agua te jala bastante la varita para abajo así yo la suelto la varita si yo la suelto baja despacito si me explico baja despacito pero si la suelto donde está el el ojo de agua miren ahí se va solas o hacia abajo te estira está bien raro comenta me comenta me si tú sabes de esta técnica miren aquí donde donde yo marqué aquí bastante agua aquí se baja se baja bien cañón miren no soy yo de verdad que no soy yo yo le estoy apretando fuerte y te puedes dar cuenta que le estoy apretando porque hasta hasta se me se me descarapeló tantito aquí la mano porque si te la varita así es decir ahí como tiene cositas aquí te estira bastante y también hay otro esta misma técnica se también se hace con un con un péndulo un péndulo y el péndulo empieza a girar cuando cuando encuentras el agua empieza a girar y hay otros otra técnica que son unos palitos de cobre que te pones y la mano y el palito son así descuento que son así estirados a lo largo así y te pones uno en cada mano y el palito los palitos de cobre tengo unos tubitos empiezan a girar exacta y te van diciendo para cuál lado incluso pues se puede seguir el venero y si eres yo yo lo que hice este gracias papá por enseñarme esto muchas gracias son cosas que dije yo bueno qué me querían cobrar mil pesos por hacer esto de las varitas y yo cuando cuando vino el señor del pozo me dijo yo no marco pero te puedo recomendar a alguien y le dije bueno y cómo lo hace y me dijo con unas varitas con una horqueta y ya lo de la horqueta yo me acuerdo que mi papá como estaba chiquito pues él me enseñó a mi hijo mira mi hijito porque me acuerdo que mi papá sembró una vez tomates y me dijo mira mi hijito agárrale aquí y fíjate cómo se le hace y me enseñó y yo no sabía que era una horqueta de fresno investigué un poco en internet que era mejor la de fresno y el señor del pozo confirmó que la de fresno es la mejor y fresnos allá en el terreno de mi amigo que estaba aquel lado del que agarro el agua y es bien interesante creo que se llama radioestesia la técnica es súper interesante y gracias a mi papá pues me ahorré mil pesos y realmente dices tú ay sergio y estás seguro de lo que estás haciendo y no no estoy seguro lo que estoy haciendo pero está cañón es que se siente bien fuerte se siente bien fuerte como la varita se va así para abajo y tú estás agarrando la varita y la varita como quieras estira y tú la puedes dejar así la varita y la varita se va así yo lo puedo hacer aquí manipulada la situación pero de verdad que se siente se siente bien padre si una vez van al campo y pueden hacerlo toman una horqueta de cualquier árbol funciona pero el del fresno es el mejor dicen que es el mejor no sé a qué se deba y más fresca mejor esta varita ya tiene mucho tiempo que la corte como unos 15 días porque desde hace 15 días andaba aquí con lo del agua y pues tuve que confiar en mí mismo y van a ser el pozo donde yo dije con mi varita y si es riesgoso porque el pozo si vale una lana vale una lana hacerlo y pues me la estoy jugando pero es una ciencia es una ciencia esto la verdad es que no 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 es cualquier cosa no es un como les dije no es una brujería es una ciencia no sé cómo como pero funciona bye